Que todo quiere atrás, después de estos años de encierro por la pandemia, es momento de quemarlo todo, que vivan los cartoneros, que muera Judas, que muera el traidor, que anda, que vivan los cartoneros de la Ciudad de México. ¡Vamos! Cartoneros de la Ciudad de México, presentes en la Alameda de Santiago. ¡Que arda el mal! Ahora sí, les invitamos a todos nuestros asistentes que pasen a bailar al centro. Ya pueden pasar, ya pueden romper el cerco y pasar a bailar con todos aquí al centro. Por favor, acompáñenos a bailar. Acompáñen a nuestros cartoneros de la Ciudad de México.